Extremely Ok Games, el estudio de los creadores de Celeste y Towerfall Ascension, ha mostrado el juego llamado Earthblade. Es el primer trailer donde se presenta las principales señas de identidad del título. Será un juego de plataformas de exploración y llegará en 2024 a PC. Los jugadores controlan a Neboa, una hija del destino que vuelve a un planeta tierra devastado, donde se encontrará con amigos y enemigos en su viaje para recomponer la historia fracturada de la tierra. El juego se trata de una aventura de plataformas y exploración en un mundo continuo donde habrá que participar de combates desafiantes y resolver misterios mientras se obtienen poderes. El estudio indica que ellos creen que esta continuidad del juego probablemente será la funcionalidad más llamativa del título. Tendrá crecimiento y progresión del personaje, las habilidades no son estáticas. Por lo tanto, prefieren definirlo como un juego de exploración y acción en un mundo continuo. El comunicado añade que cuando el estudio hizo el primer anuncio para el título, se aseguraron de mencionar el mundo continuo del juego. Se trata de un mapa de exploración libre y carga dinámica. En el trailer se puede ver a Neboa saltando, combatiendo y brincando, algo que recuerda a otros juegos como Super Mario. ¿Y ustedes qué piensan del juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao.